Representa la localidad de Rincolaba Título de la canción Mi Soledad y Yo Canta Christopher Leandro Olea Hernández Fuerte el aplauso chiquillos ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Ay, este día y este noche Es fuente esa ciudad Para ir de vacaciones Y el hotel era verdad Que es tan romántico y hermoso Como en la publicidad Con esas playas de las fotos Hoy Madrid está lloviendo Y todo sigue como siempre Solamente que no estás Y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas Hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar Allí, lo prometiste Por favor, cuando ya les llámame Que mi Soledad y yo Sin ti no nos llevamos bien Me pasó el día planeando Nuestro encuentro imaginario No, no, no Te besaré Como nadie en este mundo Te besaré Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Cual de pronto te esperamos Cual de pronto te esperamos Mi Soledad y yo Ya no tengo más Sé que te está esperando Y no te voy a hablar más Tengo que hablar más Más malo El que ha dicho que no tardes Solo un minuto Por favor Yo pienso más, quien te cuide mucho, me prometes que lo harás Y ahora cálmate, que no note que has llorado Disimula que estás bien, como yo lo hago Y mientras seguiré pensando En nuestro encuentro imaginario No, 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 te besaré Como nadie en este mundo te ha besado Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Y soledad brillar Como nadie en este mundo te ha besado Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Cuando pronto te esperamos Y soledad brillar Y soledad brillar Y soledad brillar Y soledad con el corazón Y soledad that's a incrível